La gente me dice que trafico, trafico La gente me dice que trafico, trafico La gente me dice que trafico, trafico Sejo pa' la calle, yo con mi chelit Trabico, trafico, trafico, trafico Trabico, trafico, trafico, trafico Ah, 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 ah Porque me gusta Porca me llamo' para te monté la cura Una vaina loca, la onda y si censuren Andamos en esta, tenemos a Natura Venimos con un hijo, ¿cuál de mundo se cura? Ah, que lo que te pasa